Aquella tarde del 24 de diciembre, el puestero de la estancia Las Tres Marías, don Ramón Oduyer, no imaginaba seguramente lo que el destino le tenía reservado. Encilló el moro lentamente con esa parsimonia que imponía el clima de ese verano caliente que se extendía sobre la llanura como una verde amarillenta alfombra de fuego. El recorrer el campo, revisar los alambrados, controlar las aguadas y la hacienda era una rutina que repetía cada día, pero ahora, desde hacía poco tiempo, montado en su moro. Redomón brioso y saltarín que obedecía sin embargo dócil a la rienda de su jinete. No quería terminar las tareas del día sin asegurarse que allá, en el bajo, estaba todo en orden. Más de una vez tuvo que sacar a puro lazo y sidera más de un ternero metido en la laguna. Antes de partir, le recomendó a su hijo mayor Facundo que no se olvidara de llegarse hasta el pueblo y traer lo que él ya había encargado para la noche buena, como Dios manda, según solía decir. Y así fue que partió Don Ramón al ritmo de un galopito corto. Su perro, el barbucho, pegado a los talones del moro. Primero ensayó un silbido, como para no sentirse solo, pero después entró en profundas cavilaciones, ya que como buen cristiano estas fechas lo llenaban de lindos recuerdos. Qué orgulloso se sentía Don Oduyer de su familia, de su mujer Doña Lucía y de sus dos hijas, Clara, la más chica, y la Rosita. Las tres, para esta fecha, cómo se esperaban, dando un toque de sana alegría a la noche buena. El que le preocupaba un poco últimamente era su hijo Facundo. A pesar de ser trabajador y buen muchacho, de tener una novia tan buena como él, desde hacía un tiempo, dos días en la semana, después de las tareas, se marchaba al pueblo. Por más que quiso saber el motivo, no lo pudo averiguar. Cuando le preguntó a Facundo, éste le contestó, Algún día te lo voy a contar, pero todavía no. Su mujer, Doña Lucía, le dijo No te preocupes, Ramón, son cosas de muchachos, ya se le va a pasar. Y sus dos hijas, con algo de misterio, le decían que ellas no sabían nada. ¿En qué andará mi muchacho? se dijo Don Ramón. En algo malo, seguramente no, si es el retrato de Tata, si hasta su misma voz ha heredado. Y él sí que fue un hombre derecho. Entre aquellos recuerdos, no podían faltar ni su mamá Felisa, ni su tatita Julián. ¿Cómo los extrañaba cada Navidad? Si le parecía estarlo viendo cuando niño en Nochebuena, pidiéndole a su padre que le repitiera aquella vieja canción del pesebre, aquella en la que los animalitos con su aliento calentaban la noche más hermosa, la noche del nacimiento. Entonces, su padre Don Julián, aquel paisano de manos ásperas y miradas buenas, pulsando una desgastada guitarra, con voz grave y melodiosa, le cantaba para él. Sus largas orejas el asno paró. ¿A dónde ha nacido? el buey preguntó. Muy quedo la oveja balaba en Belén. Los reyes dijeron, será para bien. ¿Cómo le hubiese gustado a Ramón saber tocar la guitarra, cantar como tatita? Pero eso ya era imposible. Solo le quedaba de aquel tiempo, aquella canción y el recuerdo. Calentaban con su aliento al recién nacido rey, los corderos y el jumento, lo mismo que el manso en Belén. Don Ramón, perdido en sus pensamientos, no advirtió que su redomón, inquieto, entró a abufar como presentiendo un peligro. El niandú se levantó de golpe entre los matorrales. El moro comenzó a corcoviar desesperado, tratando de liberarse de su jinete. Pasada la sorpresa del primer momento, don Ramón se afirmó en los estribos, se acomodó en los bastos y lo dejó hacer a su caballo. Su fama de jinete era bien conocida en todo el pago. Después le aflojó las riendas y lo dejó correr para que el moro se sacara las ganas. Y fue entonces, en ese preciso momento de plena carrera, que el caballo metió una mano en un pozo de peludo y rodó sobre el pasto con su jinete a cuesta. Cuando reaccionó, ya era noche cerrada. Quiso levantarse y no pudo. Miró a su alrededor y vio a su moro pastando cerca como esperando a su dueño. Entonces llamó a su perro. ¡Barbucho! ¡Barbucho! El barbucho no estaba. La impotencia de no poder moverse, sintió que lo revelaba. Le vinieron las ganas de maldecir su mala estrella. Justo en noche buena, caray. Trató de relajarse. Contempló un cielo limpio, lleno de estrellas y todo ese silencio y la soledad lo conmovieron. Señor, no me abandone. Yo siempre creí en vos. Los campos del sur santafesino, cuando llega diciembre, se pueblan de luciérnagas. Hasta el más humilde de los yuyos es un pequeño arbolito navideño. Eso fue lo último que vieron los ojos de Ramón Oduyer. Cuando vencido por el dolor y el cansancio, se durmió soñando con su Navidad de niño. A la medianoche, el gallo cantó. Los hombres oyeron, ya Cristo nació. La estrella los guiaba con rumbo a Belén y todas las cosas dijeron Amén. Cuando despertó don Ramón, fue en medio de una nebulosa. Pero se dio cuenta que ya estaba en su casa. A su alrededor, los rostros queridos de sus familiares lo estaban esperando. La única persona extraña era el médico, también amigo suyo. Y precisamente fue este quien le dijo, No se preocupe, don Ramón. Lo que tenía, por suerte, no es grave. Ah, agradezcale a su perro que gracias a él lo encontramos. Una inmensa alegría corrió por todo su cuerpo y por un instante se olvidó de sus dolores. ¿Qué hora es, Lucía? Va a ser medianoche, Ramón. Entonces, no hay motivo para no festejar la noche buena. Fue en ese momento que las tres mujeres, en una actitud cómplice, se acercaron a la cama y le dijeron, Ahora vas a saber, Ramón, por qué Facundo iba tan seguido al pueblo. Y allí lo vio entrar a su muchacho sonriente abrazando la vieja guitarra de su tatita. Y don Ramón cerró los ojos para que no lo viera lagrimear mientras las primeras notas rompían el silencio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!